El momento que vienes a perder la caña ¿Será un cajado? ¿O serán subidas? ¿O serán los tantos tropiezos de la vida mil? ¿Serán sentidos? ¿O serán estías? ¿O serán el fin marrón que está la fiesta preciosa? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muario! 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 Los reguitos nos van con ustedes de Pariagua A doce milas estrellas cerquitas del Paso Real Si ves pasada al Jarao, tímena al Jaraoal Y preparen sus conjuntos de fiesta en el volcán ¿Serán bajadas? ¿O serán subidas? ¿O serán los tantos tropiezos de la vida mil? ¿Serán sentidos? ¿O serán el PIA? ¿O en el Cimarron que está la cerveza frita? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muario! 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 ¡ O serán su vida, o serán los pactos los viejos de la vida a mí Serán testigos, o serán espías, o serán colmillos de plata de Santa Lucía ¡Alela, álela, álela! Lucerito, lucerito, lucero lindo y bonito Voy a morir de horror si no queda su preciso A cambio de más, lo que te va a perder por un poquito Por su acerte ni de verlo ganar tu compromiso Serán galaxias, o pajarito, tal lugar santa, o hago un capricho ¿También sin vía, o sea, brazo grito, o serán tus hijos de la vida a los luceritos? ¡Chas gracias! Gracias, un aplauso, gracias Un saludo con mucho cariño, ¿vale? Y que acá en Colombia Para mi gente allá en Venezuela Para mis hermanas Mi compadre Mi madre Toda esa gente, ¿vale? Que ese video va a llegar yo mediante el Rápido Paraguay ¡Vamos por acá! 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 Gracias.